Buenos días para todos, mi nombre es María Elena Velázquez, yo soy residente de cuarto año de la Universidad Pontificia Bolivariana del programa de cirugía general. El día de hoy voy a hablarles acerca de la lesión traumática de Jesús Clavios. Quiero dar un agradecimiento especial al doctor Walter Ángel y a la doctora Marvi Horero, quien fueron los asesores para esta charla. También quería mencionarle sobre todo al público virtual que en el link de esta charla van a encontrar un link que los va a conducir al resto de las charlas que tenemos en la página de YouTube para que accedan a ellas de una manera más fácil y rápida. Entonces este es el índice de temas que vamos a tratar en la charla, primero vamos a dar una breve introducción de la tecnología, un poquito de la etiología, de la naturaleza de los dos subclavios, vamos a hablar sobre el cuadro clínico, cómo hacer el diagnóstico, cómo son las estrategias de manejo quirúrgico, un poquito de las complicaciones, finalmente les voy a dar un algoritmo de manejo y vamos a finalizar con las conclusiones. Entonces cuando uno lee trauma de subclavio, indudablemente se tiene que elegir el traumatismo de las extremidades, simplemente las extremidades superiores. Y cuando vemos este tema encontramos que realmente es mucho más frecuente sobre las extremidades inferiores, más o menos en un 34%, el trabajo aserrado, a pesar de que no es tan frecuente que lesione las extremidades superiores o que genere trauma vascular de las extremidades superiores, tiene una alta mortalidad específicamente porque se asocia con altos riesgos de amputación y de mortalidad y el trauma penetrante sigue siendo más frecuente, pero como tal su mortalidad realmente no es tan alta, más o menos del 3% de estado después de un grado. En Colombia cuando revisamos las estadísticas vemos que es igual a la resta del mundo, los miembros superiores son más afectados que los inferiores y las heridas penetrantes son mucho más frecuentes, se los van más conturos, las heridas como un clima de armado fue por un 49%, arma blanca un 33% y se van a un 7%. Cuando ya nos vamos directamente hacia los vasos subclavios nos damos cuenta que realmente esa lesión es poco frecuente, menos del 5% de las lesiones terminan pues como en lesión de vasos subclavios y esto se debe básicamente a la protección dada por la clave. Como tal su gravedad está dada básicamente es porque genera una examinación rápida del paciente y porque se asocia con otras estructuras de importancia, hasta el 50% puede haber lesión de arteria y la vena concomitante y como tal la mortalidad básicamente es mucho peor en el ámbito extra hospitalario llegando en serie escasa hasta el 60% y en intra hospitalario más o menos del 10 al 30% y eso se debe básicamente porque hay un difícil acceso que se tiene a estos vasos dado que están protegidos por la clavícula, el esterrón, entre otras estructuras. Como tal el reparo quirúrgico abierto es el estándar de manejo que siempre se le ha ofrecido a estos pacientes y esto lo que genera básicamente para el cirujano que se enfrenta y para todo el personal que se enfrenta a ese tipo de lesiones es que es un gran rete no solo diagnóstico sino también terapéutico porque los accedos como vamos a ver a lo largo de la charla son bastante complejos. Entonces cuando hablamos un poquito de la epidemiología nos damos cuenta que al igual que en los traumas vascular de las diseñadas superiores, el trauma de los subclavios, la etiología más importante son los traumas penetrantes hasta en el 70% de los casos, seguido el trauma contuso en un benicípico y los diatrogénicos como la excepción de un pateter de los menstruales hasta en el 0.5%. Ya cuando nos vamos a ir a hablar de la anatomía, entonces es muy importante que se lo tengan en cuenta. La arteria subclavia como tal tiene dos orígenes diferentes dependiendo del lado que lo miremos. El lado derecho se va a originar a partir del tronco brachiocefálico que es rama directa al fallado de la orca y del lado izquierdo va a ser directamente el fallado, ¿cierto? Va a tener asociaciones importantes con varios nervios, específicamente el nervio vago, ¿cierto? Como vemos el nervio vago del lado izquierdo lo que hace es dividirse hacia posterior, dividirse hacia posterior para dar como tal el nervio larión y recurrente y esto es importante cuando hablamos de abordajes quirúrgicos. Del lado derecho, como ven, el tronco brachiocefálico y posterior a esto el vago se va a dividir y va a dar la rama, la línea recurrente para el lado derecho. En cuanto a la parte venosa, tenemos importante que el ducto trágico, miren donde se emboca del lado izquierdo, bastante cerca pues como tal a la confluencia subclavia. Cuando ya vemos las porciones de la arteria subclavia que son descritas en la literatura, encontramos que hay tres porciones, primera, segunda y tercera. La primera porción va a ser esta que va a estar dibujada acá en la diapositiva y vamos a encontrar que en esta primera porción que va a estar dada desde el origen hasta el borde medial del escaleno anterior, va a dar sus tres primeras ramas, ramas más importantes que van a ser el tronco tirocervical, la vertebral y la arteria mamaria interna que va hacia inferior. La segunda porción que va a ser retroescalena, usualmente no va a tener ninguna rama para dar, aquí vemos el músculo escaleno anterior y por último como la última porción de la arteria subclavia donde ya va a llegar al borde de la primera costilla donde básicamente se va a convertir en arteria axilar. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la región de los subclavios? Primero porque es una localización que es bastante difícil de abordar, entonces hay pues como discusión respecto a cuál es la mejor vía de abordaje, ¿cierto? Porque gracias a esta localización que es difícil, el control distal proximal realmente se dificulta en el momento quirúrgico o a la hora de hacer el abordaje quirúrgico. Y segundo, y tercero, perdón, porque las ramas comprometidas como lo acabaron de ver son ramas de importancia para la vascularización, no solo del cuello sino también del tórax. Entonces, ¿cómo se nos presenta un paciente que tiene una lesión de los bajos subclavios? La mayoría de ellos van a llegar en extremos al servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque básicamente se examinaron en el área extrahospitalaria. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar de todas formas? Algunos pacientes no van a tener signos duros de lesión vascular. ¿Por qué? Porque la clavícula, como está rodeada de estructuras, como la clavícula, el esternón, muchas veces, específicamente en el trauma cerrado, muchas veces no van a presentar signos francos de que la lesión está a ese nivel, a nivel de los bajos subclavios. Entonces, por eso es importante que el cirujano o el personal de urgencias tenga un muy buen índice de sospecha, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a sospechar nosotros que hay una lesión de los bajos subclavios? Primero, cuando llega un paciente con una herida por proyectil de arma de fuego o por arma cortopunzante, es decir, penetrante, que en su trayecto o en el trayecto que ustedes se hagan de forma imaginaria pueda comprometerse los bajos subclavios. Otra cosa es pacientes que tengan déficit neurológico o que tengan alteración de la motilidad, de la sensibilidad de la extremidad superior. Eso es lo que quiere decir que hay compromiso del plexo brachial. Segundo, la ausencia de pulsos, específicamente pulso radial y pulso brachial, nos puede sugerir en parte que hay lesión más arriba, sin embargo, el hecho de que no lo tenga, el paciente no lo descarta. Entonces, eso es muy importante. Si ustedes encuentran un paciente que no tiene el pulso, pues, que tiene el pulso, perdón, esto no les descarta que más arriba tenga una lesión vascular. O sea, las fracturas de la clavícula y de la primera costilla no solo nos hablan de que sufrió un trauma de alta energía, sino que también nos habla que posiblemente los bajos subclavios pueden estar lesionados y las escopulares en los niños también nos puede hablar de ello. Y los pacientes que tengan cualquier traumatismo de cuerpo o de la reina torácica, debería, pues, nosotros como cirujanos o personales de urgencias, deberíamos descartar que tenga lesión a nivel de los vasos. Entonces, ¿cómo se hace un diagnóstico? Primero, es tener un alto índice de sospecha, específicamente en los traumatismos cerrados, donde no hay sangre evidente que nos muestre que el paciente pueda tener una lesión a ese nivel. Y lo segundo, es clasificar al paciente, como universalmente lo hacemos en trauma, que es si está estable o si está inestable. Si el paciente está estable, ¿qué nos va a dar tiempo? De hacer un diagnóstico clínico, ¿cierto? De medir un índice brazo a brazo, aunque en el servicio de urgencias vemos que esto está limitado por el ruido, ¿cierto? Pues, como por todas las características del servicio de urgencias, pero es una de las estrategias clínicas que se puede utilizar para hacer el diagnóstico. Los rayos X de tórax no son buenos, no son sensibles, pero hay algunos datos, como vamos a ver a continuación, que se pueden ver en estos casos. Y lo último es la angiotomografía, como con el estándar del diagnóstico de la lesión de vasos o clavos. También tenemos la angiotomografía, sabemos que su uso ha decaído en los últimos años por la morbidmortalidad que le ofrece a los pacientes con trauma, pero en la lesión de vasos o clavos puede ser diagnóstica y terapéutica al mismo tiempo. Nosotros, entonces, lo que hacemos es, pues, ordenarle los exámenes en el contexto de la estabilidad para identificar qué tipo de lesiones, transección, disección, defectos de llenados, organismas, o trombolismo en los vasos. Ya si el paciente está en un contexto de inestabilidad, sin duda lo que usted tiene que hacer es llamar al cirujano o llevando cirugía en caso de que sea el personal entrenado para afrontar esta lesión. Aquí vemos, entonces, la, digamos, el hallazgo radiológico y es básicamente un hematoma apical, ¿cierto? Del lóbulo superior, en este caso sería izquierdo, siento que está comprimiendo el pulmón y eso sería, digamos, un hallazgo indirecto de que la lesión vascular se encuentra a nivel de los vasos subclavos. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial de estos pacientes? Como todo, el trauma, y como lo sugiere la TLS, la minimación inicial, el control del sangrado, son los dos principales pilares del manejo de estos pacientes. Pero entonces, adentrémonos en el manejo específico y básicamente el manejo de estos pacientes va a estar dado, como ya lo mencioné, por la estabilidad del paciente, por la localización de la lesión y por el mecanismo del trauma, además del tiempo de evolución. Vamos a hablar primero de los pacientes estables. En estos pacientes vamos a ofrecerle dos estrategias de manejo básico. El manejo no operatorio y el manejo endobastro. ¿De qué depende? Básicamente del tipo de lesión que encontremos en la metomografía. Entonces, pacientes que tengan flaps intimales, que sean menores de 3 milímetros y que sean a favor del flujo, son pacientes que yo tranquilamente puedo decir que les puedo dar un manejo con antiagregación y que les puedo dar manejo no operatorio de su lesión. ¿Qué pasa? ¿Qué particularidad hay con esto? Que estas lesiones hasta el 10% pueden progresar y generar trombosis. Entonces, el seguimiento es fundamental. Y más o menos el 86% de estas lesiones pueden resolver sin dejar una secuela alguna. Ya, si nos enfrentamos a otro tipo de lesiones como seutaneurismas, pístulas arteriovenosas, o trombosis, específicamente, podríamos ofrecerle una terapia endovascular. ¿Qué pasa? Que esto es bastante discutible dado a que en la fisiopatología, cuando nosotros revisamos, los pacientes que se les ponen STEL, o que se les ponen como tal dispositivos intravasculares en esta región donde hay altas fuerzas de sellamiento y donde hay tanto movimiento de la cintura escapular y de la región pulmonar, el riesgo de trombosis es bastante elevado. Entonces, pero lo vamos a ver a continuación, este paradigma ha ido cambiando a lo largo de los años. Ya en cuanto al manejo operatorio, que digamos es lo que nos concierne a nosotros como cirujanos, lo primero, y a pesar de que aquí me vaya a tomar más de un segundo para explicarlo, lo ideal es que el cirujano se tome el menor tiempo posible en planificado. ¿Por qué? Porque el paciente está en extremis, estamos bien. Pero siempre tómese este tiempo, dónde está la lesión, por dónde voy a abordar, cuáles son los sitios que necesito, lavar, voy a reconstruir, necesito un miembro inferior para hacer un injerto de esa pena, entonces laven el tórax, laven el miembro superior, laven el miembro inferior, voy a hacer un short, ya vamos a ver enseguida si es indicatorio o no va a hacer short, vamos a ligar, vamos a reconstruir, listo, planeé todos los escenarios posibles y luego de esto entre a las vías de abordar. Entonces, en la primera porción, ¿cuáles son, digamos, cómo son los objetivos? Primero, evitar que el paciente se muera, que se nos examine antes de llegar al quirófano. ¿Cómo podemos hacer el control agudo del sangrado? Tenemos dos estrategias, lo podemos hacer con una sonda Foley o con un balón de oclusión a través de radiología intervencionista, simplemente podemos hacer manejo híbrido en caso de que lo tengamos a disposición, es decir, llamar al intervencionista, decirle, véngase, yo voy entrando, usted me va ayudando y me tiene el sangrado mientras es posible. O lo otro que también se puede hacer es a través de intervencionismo poner STEN que son para el control del sangrado. Pero, en cuanto al abordaje quirúrgico, entonces, estas son las vías de abordaje que están descritas en la literatura que se pueden usar para llegar a la primera porción de la subclavia que como dijimos es desde el origen hasta el borde medial del escalino. Entonces, del lado izquierdo que se ha descrito que usted puede hacer una terocotomía anterolateral alta, es decir, en el tercer o en el cuarto espacio, algunos dicen que en el segundo, que lo puede acompañar de una incisión supraclavicular e incluso de una esternotomía. ¿Cierto? Eso sería del lado izquierdo. Del lado derecho, entonces, tenemos que podríamos abordar el paciente con una esternotomía más una extensión supraclavicular. ¿Cierto? O que podríamos hacer pues la incisión que está aquí mostrada en la parte inferior que sería el travidor. Y la última incisión es una incisión supraclavicular con incisión de la clavícula, es decir, cortamos el hueso clavicular y ahí tenemos acceso a todas las porciones. Aquí vemos un ejemplo de una incisión supraclavicular con incisión de la clavícula, aquí vemos la clavícula completamente seccionada y aquí vemos la primera porción de la clavícula perfectamente, la primera de su rama, la vertebral, el tronco tiroservical y la mamá interna, o sea, vemos que tenemos un acceso completo. Estas incisiones están escritas en la literatura que se pueden usar para el abordaje quirúrgico. No hay recomendaciones respecto a usar una o usar otra en la literatura, pero cuando uno habla con los diferentes profesionales que hacen este tipo de incisiones o que están familiarizados con el abordaje, nos damos cuenta que realmente hacer un trapdoor o hacer, por ejemplo, una toracotomía en el segundo o en el tercer espacio con una incisión supraclavicular, primero, no nos da tan buen acceso a los manos subclavos sobre todo por toracotomía, es difícil llegar, sobre todo en el contexto del trauma, en el estrés del trauma. Y segundo, hacer un trapdoor en un paciente que se está exanguinando, que posiblemente está coagulopático o hipotérmico, es también dudoso. Entonces, quizás, para efectos del seminario, la recomendación sería, intenten empezar con una incisión supraclavicular, con una incisión de la clavícula. Es un abordaje que si bien uno creería que es difícil seccionar la clavícula, no es tan difícil puesto que es solo una articulación y realmente de componente de cartulaje no es muy fácil de luchar y de cortada y que le favorecen menos morbilidad al paciente. Cuando ya hablamos de la segunda y de la tercera porción, entonces, tenemos también estos días de abordar la incisión supraclavicular, como lo habíamos mencionado, con incisión de la clavícula y simplemente la incisión supraclavicular sin incisión de la misma. ¿Qué es importante acá? Tengan control de los vasos axilares. La arteria de clave se convierte en axilar, ya lo mencionamos, entonces, siempre hagan un control distal aproximado. Esa incisión que ustedes hicieron su placa clavicular, extiéndala hacia la parte inferior para que tenga acceso adecuado de la parte distal de sus vasos y para que pueda hacer en caso tal de que lo necesite o de que usted lo quiera hacer una reconstrucción o una anastomosis que tiene. Aquí está la exposición que vamos a tener de los vasos axilares. ¿Qué precauciones tienen que tener con todas nuestras vidas de abordaje? Aquí se los menciono. Lo primero es el nervio frírico. Siempre se lo van a encontrar cuando hagan la incisión y se encuentren de entrada con el escalón anterior. Es uno de los nervios que debemos preservar y que debemos cuidar a pesar de que tengamos afán y a pesar de que el paciente se nos esté muriendo. Para tener una mejor visibilidad de la primera porción de la subclavia dividamos el escaleno anterior. ¿Cierto? Cuando entremos en cualquiera de las incisiones supraclaviculares o infra vamos a ver que la vena siempre va a estar de primera. Entonces no se asaren no se precipiten primero va a estar la vena detrás va a estar la arteria y el vago que es otro de los nervios que les mostré en la parte anatómica que es de relevancia específicamente en la lengua recurrente va a estar medial a la arteria mamá interna. Entonces protéjanlo, cuídalo si no quiere que el paciente quede ronco después del procedimiento. Del lado izquierdo cuiden siempre el conducto torácico. en cuanto al manejo específico de la lesión ya vimos las vías de abordaje entonces lo primero es vamos a hacer una rafia lateral vamos a ligar vamos a poner el show entonces las rafias laterales cuándo las vamos a usar específicamente cuando son lesiones que no comprometen toda la circunferencia es decir menos del 50% si es una vena recuerden hacer una rafia que sea perpendicular al vaso si vamos a ligar aquí entramos en una zona que es medio medio de discusión porque o ligamos o ponemos show entonces ¿cuál es la recomendación? no usemos show en su clavia específicamente en la arteria ¿por qué? porque con el show lo único que vamos a hacer es bloquear la circulación colateral del miembro superior y si ese paciente usted le pone el show y se le isquemizó la mano es por esa razón porque le estás bloqueando la circulación colateral eso sí si usted liga el paciente pues en ese caso sería preferible ligar que poner un show ¿para qué? para posteriormente llevar una reconstrucción una vez el paciente haya sido recuperado haya sido reanimado esto todo en un contexto de una cirugía con 30 años pero si yo por ejemplo le ligo la subclavia al paciente inmediatamente se le isquemiza el miento superior pues en este caso sería mejor quizás poner un show en cuanto a los reparos primarios técnicamente es mejor hacerlas con 6 o 7 ceros en la arteria y la vena con 6 ceros porque es importante hacer esta sutura con este calibre histopatológicamente la arteria subclavia está compuesta por un digamos por más colágeno y elastina que por fibras musculares eso que le confiere o que característica le confiere a la arteria subclavia que sea una arteria pues menos muscular y que se desgarre con mucha más facilidad al pasar calibres de sutura mayor entonces la recomendación es no usar un calibre diferente a este en cuanto a las anastomosis terminoterminales recuerden que como en todo en cirugía las anastomosis se deben hacer sin tensión ¿cuál es el problema? que nosotros en vascular a veces ligamos colaterales para darle más extensión al vaso y favorecer las anastomosis en este caso no es la recomendación no liguen colaterales las colaterales acabaron de ver que son de importancia la vertebral el tronco tiro cervical entonces si definitivamente no les da una anastomosis términoterminal coloquen un interno esa es la recomendación usen el fogarticiente tanto para proximal como para distal y no solo para hacer tromboembolectomina sino para diminuir el espasmo de la arteria y utilicen solución heparinizada local si ven que no les da una anastomosis términoterminal utilicen un injerto ¿cuál es el de elección? idealmente una zapena aquí hay algo importante que mencionar y es la inversión o no de la zapena entonces recuerden que las ven haciendo unas barbas que dirigen la circulación hacia el corazón entonces si usted va a hacer un injerto de esa pena recuerde no que la debe invertir recuerde hacia donde debe ir el flujo o hacia donde va el flujo de la extremidad no muchas veces se necesita la inversión de la misma para ponerla sobre un pues para hacer una conexión entre una arteria y otra si el paciente tiene contaminación extensa por la razón que sea lo ideal es hacer un injerto lo ideal es poner un injerto autólogo y si vamos a usar un injerto sintético puede ser un dacromo un PTF de 8 milímetros pero estos injertos son difíciles de manejar en la ciclavia por lo que les mencioné de las características histológicas que les da con facilidad y realmente es bastante retable las faciotomías sobre las faciotomías hay algo particular y es que no se puede extrapolar la información de los miembros inferiores a los miembros superiores todo paciente que tenga lesión de arteria y ven ya le vamos a hacer faciotomías no necesariamente todo paciente que lleve más de 6 horas con un trauma vascular le vamos a hacer faciotomías no necesariamente aquí la idea es individualizar a cada paciente y mirar como está perfumida la extremidad que tanto de maquillen es básicamente la recomendación que les puedo dar en cuanto al manejo endovascular entonces aquí ya entramos en una zona bastante gris respecto al manejo de estos pacientes pues todavía no se ha dicho completamente que sea lo mejor o que sea superior al manejo operatorio y estas cuando uno revisa la literatura se da cuenta que estas son las indicaciones que se reportan en general como lo mencionamos en pacientes estables que tengan lesiones como lo mencionamos en las dispositivas anteriores que tengan transecciones del vaso que sean menores del 50% que tengan pseudoneurismas fístulas arteriovenosas a pacientes a los que les vayamos a hacer manejo híbrido o a los que en el contexto de la hemorragia pura les vayamos a hacer un manejo con valor de oclusión o un estén para mejorar el sangrado ¿cuáles son las limitaciones del mamón endovascular? que en el contexto de infección todavía no está muy claro realmente si sí se pueden usar que el riesgo de trombosis como se los mencioné dado las fuerzas de cisalamiento y el gran movimiento de las enturas capulares es bastante alto y eso va directamente asociado con la durabilidad entonces aquí les traigo como una recopilación de la evidencia más importante acerca de si el manejo endovascular es útil o no en estos pacientes y encontramos este estudio que fue publicado en el 2017 una de las series más grandes de comparación retrospectiva del manejo de pasos y clavios comparado abierto versus endovascular versus híbrido versus no operatorio fueron en total 238 pacientes del 2004 al 2014 en 11 instituciones de trauma aquí están los porcentajes de los pacientes que se llevaron a manejo endovascular abierto híbrido y manejo en operatorio y acá tenemos los resultados de más relevancia de más importancia del estudio y que encontramos que los pacientes que fueron llevados a manejo abierto es decir 135 pacientes el 5% se trombosaron de los que se llevaron a manejo endovascular el 6% de trombosaron y esto en un seguimiento a cuánto a 238 días es decir la permeabilidad del manejo endovascular como ven acá realmente fue bastante buena si lo analizamos ¿qué pasa? que junto con estos pues este estudio junto con los que les voy a mencionar a continuación tiene un importante sesgo de selección bueno no sesgo de selección tienen un importante sesgo y cuál es que la mayoría como son series retrospectivas la mayoría de los pacientes que se llevaron a manejo operatorio eran pacientes que estaban más gravemente enfermos que tenían un ISS de trauma mayor que tenían pues más riesgo estaban andrando más y los manejos y los que se llevaron a manejo endovascular eran pacientes mucho más estables en el contexto del trauma que estaban en mejores condiciones entonces eso realmente limita para mí la interpretación de estos resultados porque siempre el riesgo de la computación va a ser mayor el riesgo de muerte va a ser mayor de reintervención va a ser mayor pero realmente qué tanto está interviniendo el hecho de que los pacientes operados estaban más graves versus los que estaban o los que eran llevados a manejo endovascular este es otro de los estudios recientemente publicados es una serie que se publicó en el 2022 o sea ahorita en enero es un estudio retrospectivo de una base de datos del 2014 al 2019 solamente se tomaron 23 pacientes en esta fecha de estos 78% requirieron alguna intervención 11 endovascular y 7 fueron a cirugía y 21 pacientes fueron a manejo médicos la severidad de las lesiones fueron similares en ambos grupos eran iguales de una neurisma fístulas arteriovenosas transacciones de más del 50 de menos del 50 y cuando uno mira los resultados no hubo amputaciones no hubo infecciones ni trombosis pero con un seguimiento que también es menor a un año 214 días si tienes menos estancia hospitalaria de los que se llevan a manejo endovascular tienes menos sangrado la severidad del trauma es menor pero entonces eso cómo afecta realmente o impacta los desenlaces del manejo endovascular y lo favorecen versus el manejo operatorio este es el último estudio es un estudio que fue publicado en el 2014 realmente es una revisión de la literatura no es un estudio retrospectivo sino una revisión sistemática y ellos lo que hacen es tratar de revisar como toda la serie de casos de pacientes que han llevado manejo endovascular versus manejo abierto y se dieron cuenta que las lesiones que fueron llevadas a manejo endovascular realmente no tenían diferencia respecto a las que eran llevadas a manejo abierto al igual que el estudio anterior y que la terapia endovascular tenía un éxito de hasta el 96.5% con solo muerte y con un seguimiento a 70 meses que daba una permeabilidad del 84.6% y una estenosis menor del 50% del 4.4% con estos datos que le queda a uno por pensar que quizás el manejo endovascular si tiene un papel en los pacientes con trauma de su clave ¿qué pasa? que hay que elegir muy bien qué pacientes vamos a llevar a este manejo endovascular en el contexto judo puede tener un papel también de importancia y no es despreciable sobre ¿qué pasa? digamos en Colombia que no tenemos esa posibilidad de tener intervencionistas a la mano y decir venga ya que se va a entrar a operar el paciente quizás no lo tenemos a disposición pero en traumas menos severos donde hagan transecciones menos del 50% se usan en el mismo aspecto de la periódica y no sea una opción terapéutica que ofrecerle a los pacientes yo lo único que les digo es que interpretemos esto con precaución en cuanto a las complicaciones de la lesión por vasos de vasos de la lesión de este tipo de vasos la pérdida de la extremidad es una de las más tenidas solamente se da en el 2.4 al 2.9% y los factores de riesgo que se han reportado en la literatura para esto son la lesión de arterio y viena que sea un trauma contuso que se haga un reparo abierto de la lesión y que tenga lesión concomitante del plexo brachial recuerden cuiden el alimento recorrente cuiden el conducto torácico no o protejan el freno puede generar una parálisis dramática y cuiden las ramas que da las claves en la literatura de todo este es un pequeño algoritmo de manejo que de acuerdo a la revisión de la literatura que dice el extraje para que tengamos más o menos en mente lo que podemos hacer cuando nos lleva un paciente con una lesión de vaso subclavio si es primero el paciente está estable o está instable si estamos en un contexto de estabilidad y el paciente tiene signos duros de lesión vascular lo podemos llevar no directamente a una angiotomografía sino a una arteriografía ¿para qué? para hacer un manejo de una vez durante esa intervención entonces si el paciente definitivamente el intervencionista por la razón que sea no es capaz de hacerle manejo llevémoslo así pero si el paciente tiene signos blandos de lesión vascular le podemos hacer una angiotomografía y clasificar la lesión en tres partes un flamen temal que sea menor de tres le podemos dar manejo expectante lo podemos antiagregar si es un pseudoneurismo una fistula arteriovenosa o una transección de menor del 50% yo le recomendaría que lo lleven a cirugía pero no se les olvide ténganlo en mente que el manejo de vacilar también es una función para estos pacientes lo pueden hacer y no estaría mal si tiene una transección mayor del 50% con una oclusión completa el vaso de manejo quirúrgico es sin duda ya si el paciente está inestable reanime haga todo lo que la TLS le dice que debe de hacer considere una oclusión con balón o una sonda poligiental que el paciente se le esté examinando en el contexto de urgencia y posteriormente lleve a cirugía entonces estando en las conclusiones de la charla es una lesión realmente con una alta mortalidad dado por ensangrado la alimentación funcional del paciente y sobre todo la muerte se acompaña normalmente de otras lesiones por su proximidad a las estructuras de importancia que ya las mencionamos el manejo quirúrgico para efectos de esta charla sigue siendo el estándar de cuidado para estos pacientes si existe el manejo endovascular pero la cirugía sigue siendo la principal digamos estrategia de manejo un buen abordaje para efectos de la charla es iniciar su clavicular y quitar la clavicular que ofrece menos movilidad al paciente en el contexto del trauma es mucho más fácil que hacer digamos una terapotomía anterior lateral alta o hacer una esternotomía el manejo operatorio también es una opción viable no se les olvide no lo desprecie y no hay evidencia de con qué o en cuánto tiempo debemos hacer el seguimiento de esos pacientes que se llevan a manejo un operatorio sin embargo el seguimiento mediante angiotomografía o mediante dople es lo que se ha escrito en la literatura que se puede realizar muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias